Te falta uno, ¿para qué? Exacto, para reventar, muy bien. Ahora sí, dígame una cosita. ¿Qué va a hacer, baloncita o mujercita? ¡Mujerón! ¿Qué nombre le pondrías? Amnesia Ambulante. Rodrigo, ¿usted? Carlos Francisco. Carlos Francisco, seguro su nombre, no. Amnesia Ambulante. Perdón, pero no. No, 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 no. Bueno, la mamita ya ha escogido un hombre, ya ha escogido, ¿no? Todavía, no se preocupen que aquí bombardean ideas, amén. Un hombre rápido, nada, otro, 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 otro. Ah, mi señora se quedó sin ideas, pobrecita. Ahorita las hacemos resucitarias. París, ¿no? París, sí, a mí. París, parece que quiere, parece que quiere, pero dígame una cosita. Más o menos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Francisco está por ahí y dice que Francisco puede ser, si el abuelito se porta bien. ¿Vale? Dígame una cosita. Nuestro amigo, el responsable de todo esto, de este milagro. Y claro, está de viaje, me acaba de llamar, me dice que está en el avión, pero se fue, el avión se desvió a China. Eso no se ve. Yo le digo, agárralo, el próximo abuelo y me dijo, de repente llego mañana, no te preocupes que igual vas a llegar. Le digo, ahí está. Pero tenemos un representante, no lo ha nombrado un representante. A ver, usted, grita a los cuatro vientos, ¿quién es el representante? Cristina Lips. ¡Háblanos!